Hola que tal, el día de hoy te mostraré como puedes remover la barra de herramientas de Yahoo en Firefox El primer paso para esto es ir al panel de control Enseguida buscamos programas y seleccionamos desinstalar un programa Esto es para Windows Vista Ok, aquí nos debe aparecer Yahoo Toolbar Y hacemos lo usual, damos clic, seleccionamos desinstalar Yo ya no la tengo aquí porque ya anteriormente lo había hecho Pero aún así me aparece aquí en Firefox Ok, el segundo paso es este Vamos a las opciones de arriba, seleccionamos herramientas o tools Seleccionamos add-ons Y aquí nos aparece el manager donde podemos remover o agregar add-ons Seleccionamos la segunda opción que es extensiones Y aquí nos salen todas las extensiones que tenemos Y aquí está el famoso Yahoo Toolbar Aquí están las opciones Aquí está lo que podemos deshabilitarlo Y dice que reiniciar es requerido para que esto funcione Ok, lo que queremos es removerlo Vamos a remover Y así de fácil Yahoo Toolbar has been removed Ahorita voy a reiniciar Firefox A ver si es cierto que ya desapareció Y a ver si funciona esto Ok Bueno, como puedes ver Ha desaparecido la barra de herramientas de Yahoo en Firefox Así que es súper fácil hacerlo Bye Bye